Muy buenas amigos de Detoyethin, soy Hombrebala y como veis en la imagen hoy tenemos una nueva review entre manos Aquí podéis ver el nombre del personaje, Black Widow o Viuda Negra Y bueno como es un producto de, ahí veis arriba, Mandai Collector Shop, un producto exclusivo Pues como es de costumbre tenemos la cajita de cartón que lo protege Y bueno en uno de los frontales como veis tenemos el logotipo de Figuarts Logotipo de Mandai Collector Shop, descargo de responsabilidad, código de barras, nombre y logo de equipo de Tamashinations Y en la otra parte pues simplemente lo único elegible es la leyenda SH Figuarts Si agredimos la caja de cartón podemos sacar nuestra figura, nuestro producto que sería este Y bueno como veis sigue la línea de la película The Avengers Age of Ultron En la cual teníamos gran ventana a través de la cual podemos ver el producto El logotipo de The Avengers, logotipo de Black Widow, leyenda Black Widow, logotipo de Figuarts, logotipo de Avengers, Marvel, Tamashination, Bandai Y bueno la diferencia aquí es que como veis ahí tenemos el logotipo de Bandai Collector Shop en el frontal En los laterales pues tenemos parte del lateral podemos ver el producto Los tipos de Figuarts, la figura, primer plano Y en la parte trasera como siempre imágenes promocionales y descargo de responsabilidad Bueno y una vez que sacamos la figura o el blister de la caja Aquí tenéis el contenido, cual es la figura Un par de bazones, un par de pistolas y uno, dos, tres, cuatro y cinco pares de manos para esta figura Bueno aquí tenéis ya la figura fuera del blister Y lo que hay que comentar primero es el parecido que tiene con la actriz real Con Scarlett Johansson, la verdad que es bastante bueno Bandai desde que está aplicando esa técnica del modelado digital Está obteniendo unos resultados bastante, bastante buenos en el parecido con las personas reales Y bueno vamos a ver también el atuendo para que veáis la gran cantidad de detalle que tiene esta figura Ahí veis que hay partes de lo que es la tela de la ropa que está texturizada, otras que no Veis los antebrazos, gran cantidad de detalles El cinturón que como podéis ver tiene una especie de accesorios que son móviles Ahí los podéis ver Ahí las piernas, las botas Muy bien modelado todo, la verdad Bueno y pasamos ya a ver la articulación de la figura Como siempre empezamos desde arriba hacia abajo Cabeza viene conectada a cuello, cuello con cuerpo Doble articulación que nos permite inclinaciones laterales Nos permite inclinación hacia adelante, inclinación hacia arriba Se ve un poco restringido lo que es el movimiento del cuerpo, del cuello Debido a el modelado de, ahí veis, el cuello del disfraz O del atuendo de Black Widow Que es un rígido y no nos permite mucho lo que es la inclinación lateral, etc, etc Solo como veis prácticamente lo que nos permite es giro e inclinación hacia adelante y hacia arriba Nada más Pasamos a ver el hombro, el hombro es una articulación compuesta Como vais a ver Nos permite movimientos hacia afuera de todo el conjunto Y nos permite también un poco de inclinación hacia adelante y hacia atrás Giro de 360 grados Pero es una articulación un poquito, ahí lo veis, un poquito fastidiosa Ya que tenemos que jugar con la bola La cual os quiero enseñar con la bola Como veis tenemos que jugar con la bola para intentar colocarla en el plano en el que queramos mover el brazo Si es vertical o si es horizontal Tenemos que colocar al modo revoltec La verdad Y tenemos un poquito de giro en el hombro No tenemos articulación en el bíceps Tenemos articulación en el codo Tenemos articulación en la muñeca Que nos permite giro e inclinaciones Tenemos articulación como veis en el pecho Que nos permite giro e inclinaciones Hacia adelante, hacia atrás Laterales Cintura lo mismo Tenemos inclinación Lateral, hacia adelante, hacia atrás Y un poquito de giro No mucho la verdad Porque La sección del cuerpo Al ser ovalada pues No nos gira bien Nos vamos a la cadera La cadera nos permite Como es costumbre en muchas figuras de figuar Tirar de la pierna hacia abajo Para tener Ganar un poquito más de articulación Como veis También nos permite Un mínimo giro No mucho Vamos a la rodilla La cual Como veis nos permite Un muy buen rango de movimiento Nos vamos a la articulación del tobillo Que no nos permite Apenas pivote Lo que si nos permite Es giro E inclinación Y tenemos articulación En la punta del pie Y bueno Como habéis podido ver En cuanto a articulación Pues la verdad Que hemos visto Figuras mucho mejores No es un portento Esta Black Widow Tiene Importantes restricciones Sobre todo Hecho mucho de menos Un poquito más De articulación Rango de articulación Hacia adentro El hombro La verdad Que me recuerda Un poquito A las primeras figuras De la línea Star Wars Se ve un pelín Rígido El cuello También tiene una Importante restricción En lo que es La articulación De inclinación Y el tobillo Por ejemplo También tenemos ahí El problema De que no podemos Pivotar mucho Solo podemos girar Bueno y antes De enseñaros Lo que son los accesorios Voy a enseñaros Un poquito El sistema De cambio De manos Para que veáis Una cosilla Dentro de esta figura Lo que es Lo que es La articulación De la muñeca Pues la verdad Que es demasiado Pequeña Y a la hora De colocar manos Pues Es un tanto complejo Un tanto complicado Colocar la mano En el sitio Hay que andar Con mucho cuidado Ya que el hueco O el saliente Es demasiado pequeño La bolita Es demasiado pequeña Y bueno Me recuerda un poquito A las figuras De algunas figuras De Star Wars La cual te tienes Que pegar Un buen rato Intentando colocar La mano En el sitio Perfecto Y aplicando La justa cantidad De fuerza Para no romper Nada Bueno Hay que ser Muy cuidadoso Con este punto Con esta articulación De la muñeca Y bueno Es una puntualización Que os dejo ahí Por si compráis La figura Para que la tengáis En cuenta Bueno Y pasamos A ver El apartado De accesorios Tenemos Los puños cerrados Tenemos Las manos abiertas Que os voy a enseñar Aquí Ahí podéis ver Manos abiertas Tenemos Esas manos Que veíamos En las fotos Promocionales Unas manos Para hacer poses De Bueno Las que Scarlet O la viuda negra Está como Gateando Tenemos Tenemos las manos Para agarrar Lo que son Los palos No sé El nombre técnico Del arma La verdad Si me podéis Ayudar En ello Pues lo agradezco Enfoque por favor Ahí veis Que el agarre Es bastante bueno Y os voy a enseñar El modelado De la pieza Y tenemos Las manos Para agarrar Las pistolas Ahí veis El agarre También es Bastante bueno Y bueno En el apartado Accesorios Lo único Que he hecho De menos En esta figura Es un rostro Extra Que Tuviese Un poquito De expresión Ya que el rostro Como veis De Scarlet Es un tanto Inexpresivo La verdad Que se echa De menos Un rostro Un pelín más De rabia No sé Pero este es esto La verdad Que si colocamos La figura Con las pistolas Con los palos Y la colocamos En pose De pelea Se ve un tanto Fuera De lugar Debido a eso Debido a la Neutralidad Del rostro Bueno Y vamos llegando Ya al final De esta review Ahí veis El grupo De vengadores Que tenemos Hasta la fecha Dentro de esa línea De figuras Reunidos La señorita Black Widow O violada negra La verdad Que es una Buena aportación Dentro de la línea Se queda un poquito Floja En el apartado De accesorios Porque como he dicho Antes me falta Un rostro extra Veo un rostro Demasiado neutro Thor tiene el mismo Problema que Black Widow Ya que Como sabéis Es una figura Que no tiene Un rostro extra Es un rostro Quizás el de Thor Menos neutro Pero bueno Tampoco Me deja satisfecho Aparte de ello Pues bueno Es una figura Que tiene una articulación Decente No es una articulación Buenísima Podría haber estado Mejor en puntos Como por ejemplo Los tobillos El hombro O el torso Que también me parece Que está un poco Restrictivo Pero bueno En general No es una mala figura Podría haber estado mejor No es una gran decepción Tampoco es una gran alegría Está ahí en el apartado De figuras Que ni fu ni fa Y bueno Me voy despidiendo Os espero En siguiente review La siguiente review Creo que va a ser La de Django Fett Que espero no tardar Mucho en hacerla Y bueno Ya nada más Me queda desearos Que paséis un buen día Y os veo en la siguiente review Hasta luego